Y ahora, nos abrochamos el cinturón, ponemos la primera velocidad, pisamos el acelerador y comienza el programa. ¿Qué tal amigos de Ricardo, su servidor? Estamos aquí en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de béisbol, no hablamos de fútbol, no perseguimos, no hay paparazos que nos persigan. Solamente nos preocupamos de cómo está el bigote de David Lohi, si sigue creciendo en curva o no. Y también tenemos otros invitados, como hoy, Miguel Cortina de Motor Trend. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver si los encontramos aquí. Ahí estamos otra vez. Muy bien. Ese bigote ya parece búfalo de África. Garage Latino, lo que yo me he dado cuenta es que es el club del bello facial. Mira nomás la barba, Miguel. No supera por mucho, Miguel, a ti y a mí, Ricardo. Mira nada más la barba. Bueno, pero por lo menos sí me la rasuro de vez en cuando, no como tu bigote que sigue crece y crece. Sí, pero definitivamente creo que tú eres el rey del bello facial aquí en Garage Latino. Amigos, estos últimos días tuve la oportunidad de probar una camioneta y luego me hizo pensar en la camioneta que había manejado hace un mes atrás aproximadamente y que seguro ustedes han tenido la oportunidad. Estas camionetas realmente están entre las mejores en el mercado, camionetas de tonelada y media, las famosas pick-up americanas. Y me refiero a la Chevrolet Silverado y a la GMC Sierra. Ambas camionetas que prácticamente comparten, no sé, el 80% de los componentes, pero tienen un poquitito algo diferente. Pero me parece que hoy en día no es tanta la diferencia. Y eso es lo que me llamó la atención y quería preguntarle a ustedes, ¿qué opinan? ¿Realmente se ve una diferencia entre la GMC y la Chevrolet de hoy en día? Mira, la realidad de las cosas es de que no, pero por otra parte, cuando tú ves vehículos de General Motors, realmente eso, ¿qué tiene de nuevo? Porque desde hace mucho tiempo ha habido lo que es el Batch Engineering y entonces tú has tenido los vehículos Pontiac, Buick, los había Oldsmobile, etcétera, etcétera, que se derivan de la misma plataforma. Y sinceramente, GM no ha tenido el talento que tiene el grupo Volkswagen en disfrazar o darle su propia identidad a cada modelo. Entonces, realmente creo que sí se ven muy similares. La personalidad de la GMC es un poco más lujosa y porque ellos están alegando que es Professional Grade o grado profesional. Y la Chevrolet es un poquito, pues, no tan lujosa. Bueno, pero David, cuando tú dices no tan lujosa, te digo que la Chevrolet está muy bien equipada. Es como que yo esperaba casi un poco más de la GMC cuando vi la versión de lujo de la Silverado. Me quedé sorprendido porque pensé, wow, esto casi es un Cadillac sobre ruedas. Y eso fue lo que me hizo pensar de que con este lujo que tiene la Chevrolet, no sé, la GMC, el modelo Denali es el que más se vende. Obviamente, creo que ayuda también un poco el nombre porque es como si dices, tengo un Cadillac o si tienes una GMC, la gente quiere el Denali por supuestamente el lujo extra. Me parece interesante las tapas traseras de las cajuelas, cómo se pueden plegar en diferentes maneras. ¿Qué tienes para conectar tu teléfono y escuchar música atrás? Me parece algo interesante. Me pareció algo que realmente está como más tirando hacia el lado de esas fiestas que se hacen en los estadios, que se llaman de tail party. Me pareció que, por ejemplo, en la Ford está más para lo que es para el trabajo. Miguel, ¿qué opinas tú? Yo, mira, comparado con Ford, creo que sí hay, como bien decía David, primero, la GMC, sí es, se anima a esto del tema un poco más lujoso. Pero yo te voy a decir, creo que si comparas bien esta, la Sierra, la Canyon, perdón, la Sierra, la Silverado, la F-150 y la Ram 1500, hay una gran diferencia en los interiores y creo que fue ahí el punto perdido para Chevrolet o GMC. Creo que no atinaron bien al interior, lo dejaron prácticamente como era en la generación pasada. Fue una oportunidad perdida porque si hoy tú te subes a una F-150 nueva, se ve mucho más lujosa, mucho más premium, mejores materiales, una pantalla más grande, más tecnología. Te subes a una RAM 1500 y tienes una pantalla que es el tamaño de una tablet de 11 pulgadas o no sé cuánto. Hay mucha atención al detalle dependiendo la versión en la que te subas. Y si te subes a una Silverado o a una Sierra, creo que se pierde un poco esa noción. No te digo que no sean lujosas, pero en comparación con el resto del segmento, creo que no merecen tanta atención o tanto, no tienen tantos puntos llamativos como lo hicieron Ford y como lo hace Ram. Yo creo que algunos de los interiores de la Ford, de la manera que tienen la costura, los asientos y todo eso, me ha llamado la atención. La verdad que me dio igual que con la RAM, ¿no? Que wow, realmente estás hablando que parece que fueran vehículos de lujo. Volviendo a la GMC y la Chevrolet, sentí realmente, no sentí mucha diferencia. Tuve la oportunidad con la GMC, era la AT4, AT4, con el motor diésel, que creo, eso sí es algo, para mí, algo bueno que tiene Chevrolet. Ese motor diésel funciona muy, muy bien. Me parece que es muy económico. En una prueba que hicimos pude llegar a 42 millas por galón, que me quedé sorprendido yo mismo, porque yo pensé que iba a llegar a las 30, pero pude hacer más. Claro, no íbamos corriendo, era tratar de ver realmente cuál era el mejor consumo que podíamos sacar de esta camioneta. Y ese motor diésel en seis cilindros en línea, realmente a mí me llama mucho la atención, porque luego siento que es súper suave, muy económico y con mucha potencia, más de lo que necesita esa camioneta, que se puede remolcar hasta 9000 libras, en cualquiera de los, ya sea la Sierra o la Silverado. Me llama la atención de que el motor base de la GMC, por ejemplo, es solamente un seis cilindros con 280 caballos. Yo pensé que todas estas camionetas tendrían que estar súper equipadas, ya que estamos hablando del premium premium, pero realmente no, no, no sé. La transmisión de 10 velocidades me parece muy, muy, muy buena con los motores grandes y el motor diésel. 285 caballos hoy en día para este tipo de camioneta es prácticamente menos de lo que tiene la Ford Ranger. Sí, David. Pero el torque, estás hablando de 460 libras-pie contra los 383 libras-pie del motor 5.3 V8. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel. Lo que pasa es que cuando tú ves las camionetas de los tres fabricantes, tú puedes ver qué prioridades tenían. Entonces, yo considero que GM fue bastante cauteloso. Es un rediseño, pero fue simplemente una evolución. Mientras que Ford y Ram fueron más agresivos en que se notara que era un vehículo completamente nuevo. Y ahora, lo interesante del asunto es que Ram le está ganando mucho terreno a GM en los Estados Unidos. De hecho, si mal no recuerdo, creo que ya rebasó a Chevrolet y a GMC, Ram, y pues está atrás de Ford. Y estaban lejos, David, porque estaban muy lejos. Vamos solamente a 10 años atrás y estaban lejísimos. Sí, y es que te voy a decir algo. Yo considero que GM ha sido muy conservador con el rediseño de esta generación, pero lo que yo le reconozco, sí, definitivamente el interior no tiene la tecnología líder y no tiene los mejores acabados, definitivamente estoy de acuerdo. El sistema de infotretenimiento es muy convencional. Lo comparas con el de la F-150 y lo comparas con el de la Ram, y la pantalla es verdaderamente pequeña y parece una evolución de vehículos anteriores. Pero GM como que le puso, o la mayor innovación que quiso tener fue en la caja. Por la caja, la Carbon Pro y aparte la tapa de la batea, la Multi-Pro Tailgate. Entonces, como que ahí es donde pusieron sus mayores esfuerzos. Y es una manera también el haber hecho la caja, la Carbon Pro. Eso fue una manera de tratar de ponerse o compensar la innovación que tuvo Ford al irse a construcción completamente de aluminio. Entonces, la caja esta es 25% más liviana que una caja hecha de acero. Son 60 libras, lo que te ahorras de peso. Y, pues, supuestamente con mucha resistencia. Y también lo que es en la caja, que esa para mí ha sido la debilidad de la F-150 nueva, que la tapa de la batea, pues, es tradicional. Mientras que GM tienen la tapa esta, la Multi-Gate Pro, que es, como quien dijera, una tapa dentro de la misma tapa. O la tapa de la RAM, que es este, la puedes bajar o la puedes abrir lateralmente. Pero, por ejemplo, tú ves la prioridad que tuvo Ford con la nueva F-150. Y ellos apostaron todo a lo que es tren motriz, porque ya tienen versión full hybrid, no como mild hybrid de RAM. Y, además, ya tienen la aligning eléctrica. Y Ford también salió, hizo mejor las cosas en interior, porque, por ejemplo, esa superficie de trabajo que tienes opcional, en la cual tú puedes convertir la consola en tu mesa para tu laptop. Y, por ejemplo, pues, tú, ustedes recordarán la palanca, el selector de velocidades de la transmisión que se baja. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y luego, además, otra innovación que tiene la F-150 son los asientos delanteros que tú los reclinas y quedan completamente horizontales. Y, básicamente, lo puedes hacer cama. Entonces, en esto, definitivamente... Y, además, tiene masaje. Sí, además tiene masaje. Pero, vaya, GM puso su mayor apuesta, fue la caja. Lo que está haciendo RAM, su mayor apuesta fue en las cosas que la gente ve. Por ejemplo, la calidad de los interiores de la RAM Limited, para mí, supera tanto a la F-150 como a Chevrolet. Y, además, pues, que le puso todas estas pequeñas cosas, como la suspensión de aire y, además, pues, la suspensión trasera independiente. Entonces, cada fabricante está haciendo su... Tiene sus prioridades, pero considero que sí, que GM fue un poquito conservadora. Perdón. No, totalmente de acuerdo contigo. Pero, fíjate, David, tú ahorita me diste como 10 ejemplos de RAM y de Ford en lo que se enfocaron realmente. Y GM, que nada más se enfocó en la batea, ¿no? O sea, los motores diésel están ahí también y son una gran parte de los pros que tienen, ¿no? Pero, caray, como que había que poner un poco más de énfasis, ¿no? Parece que diseñaron una camioneta para los propietarios actuales de Silbrado y de Sierra. No se enfocaron para nada en el mercado general que compra Ford y que compra RAM y que compra Toyota y que compra Nissan, ¿no? O sea, no, simplemente dijeron... Sí, sí, yo creo que tienes razón. ...en lo que mis clientes quieren, ellos van a regresar. Y, pues, mira, fíjate qué mal le salió la apuesta porque, pues, ya hoy por hoy RAM, o, perdón, Chevrolet, te está perdiendo clientes que se van a RAM. Me diste una pedrada y me dolió la pedrada porque yo, además, vi todo esto, todo lo que tú comentas y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y te voy a decir algo. Sinceramente, aunque considero que sí, el consorcio GM fue conservador, la realidad de las cosas es que yo fui propietario de una pick-up Chevrolet, una S10. Y a mí lo que yo siempre aprecié de esa camioneta es su manejo que es suave como automóvil. Entonces, yo decía, bueno, mira, ¿sabes qué? Pues puede ser que sí, este GM está siendo conservador en todos sus aspectos. Pero dije, pero sigue teniendo el manejo que yo disfruto como un cliente anterior de Chevrolet. Entonces, yo decía, bueno, mira, ¿sabes qué? Pues estoy de acuerdo con eso, pero a mí me gusta cómo se conduce. Y es básicamente lo que tú acabas de decir. Yo creo que cuando hacen esas encuestas, ¿sabes? Que invitan a público y le dicen, bueno, vamos a mostrarle un vehículo nuevo, denos su opinión. Yo creo que aquí tal vez lo que les pasó es que invitaron un gran alto porcentaje de clientes ya leales que están conformes con el producto. Y si hubieran invitado a gente más joven o gente que realmente no tienen ningún contacto con este tipo de camionetas, a lo mejor hubieran resaltado otras cosas más. Estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Tengo el gran placer de estar con Miguel Cortina de Motor Trend y Autos & Gear de David Loge. ¿Cómo hacen para suscribirse a tu canal, David? Simplemente busquen mi nombre que está saliendo ahí en la pantalla, David Loge, Loge es con J no con G. En el buscador de YouTube les va a aparecer mi canal y ahí se pueden suscribir. Porque sinceramente el nombre que yo tengo, como que mucha gente aquí en México dice, ¿eh? Ahora, la interesante es, en la pantalla de Spotify, tú los diriges a la pantalla de Spotify, no se puede leer en Spotify, David. Yo lo... Usted se olvida, usted se olvida de las cosas. Usted no me escucha, usted está muy preocupado con sus bigotes nada más. No se vayan amigos. No he escuchado en Spotify, Garage Latino, te lo prometo. No se vayan amigos, ya regresamos. Gracias por participar con nosotros. Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network. Visita la página garagelatino.com, dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios. Garage Latino está disponible en iHeart Radio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Illuminati y por supuesto Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!